¡Ey tú! ¡Ey tú! ¡Prepárate! Porque regresó lo que todos estaban esperando. ¡Ey tú! ¡Prepárate! ¡Ey tú! ¡Prepárate! ¡Ey tú! ¡Ey tú! ¡Ey tú! ¡Ey tú! El Corsa, más coqueto de la ciudad, Inversiones, Crisma, presenta el regreso de El Tomate Caraudio. Ideado por su propietario, Darwin Ballera. El Corsa, más coqueto de la ciudad, Enversiones, Crisma, presenta el regreso 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 de la ciudad, Camarillo 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 Estás escuchando Lo mejor Lo mejor Abrojaos Abrojaos Sexta putas Micky Macano Capacín 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 Micky Macano Capacín Onc Era Micky Macano Capacín Sexta putas Micky ¡Suscríbete al canal! 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 El Corsa Que, 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 que Que está dando de qué hablar En Guayana En Guayana Escucha bien Escucha bien Tu competencia Revelate perra Revelate perra Ahora escucha esto No, no es así, no es No, no es así No, no es así, no es No, no es así Haciendo que todas nuestras ideas vayan más allá De lo que puedas imaginarte De lo que puedas imaginarte El Tomate Caraú El Tomate Diseñador gráfico Joan Insuperable Va colgando de un hilito mi corazón, mi corazoncito Busco refugio en otro amorcito Mi cabancita sigue tu empeño Esto parece un guayabo eterno Más que un infierno, esto es un capricho Y como vivo de su recuerdo El dolor es sabroso El Tomate Caraú Esto parece un guayabo eterno Más que un infierno, esto es un capricho Y como vivo de su recuerdo El dolor es sabroso El tomate El tomate El sol El dolor es sabroso ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? El Tomate Caraudio ¡Suscríbete al canal! 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 El Tomato Caraújo El Tomato Caraújo El Tomato Caraújo El Tomato Caraújo